de las taquillas, de cual no acabo de entender la oportunidad ni el momento que traemos este debate aquí. Y luego, por otro lado, si queremos tener algún tipo de detalle con la policía local, tenemos a seis personas trabajando en la policía local que ni siquiera tienen capacidad de promocionar internamente dentro del cuerpo. Lo primero es reconocer los derechos laborales, ayudarles a que se mantengan, a que puedan ejercer su profesión y a continuación a partir de ahí ya los condecoramos. Muchas gracias.